Esta Navidad dile adiós a la migraña, conoce algunos elementos que te podrían ayudar. Aún no hay causa clara sobre el origen de la migraña y el comportamiento de esta es diferente en cada persona. Sin embargo, existen hipótesis que relacionan que quienes padecen migraña comparten en muchas ocasiones una deficiencia nutricional en vitaminas esenciales. Los estudios de investigación han demostrado que las vitaminas B pueden jugar un papel importante. El ácido fólico, vitamina B9 y las vitaminas B6 y B12 pueden desempeñar un papel en el desencadenamiento de la migraña. La falta de vitamina B12 es uno de los 5 nutrientes esenciales que pueden faltar en tu dieta. También la falta de vitamina D está relacionado con la migraña. Lo que hace que la vitamina D sea única en comparación con otras vitaminas es que el mismo cuerpo es capaz de producirla. Si te encuentras en lugares cerrados, la absorción natural de la vitamina D mediante el sol puede brillar por su ausencia. Basados en las investigaciones, toma en cuenta un buen equilibrio de alimentación con recomendación directa de un nutriólogo. Amigos de Plano Informativo, ahora ya conocen algunos elementos que los podrían ayudar. Yo soy Michelle Ayadi y no olviden visitar www.planinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este nuestro canal de YouTube.